¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro, muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chau chau. Que no pasa nada, a huevo wey, no mames wey, ah no mames wey, si le cayó banda wey, no mames wey, ya valía madre wey. Y luego busca... Si, doy luego las armas wey, para que te vuelvan, vamos a agarrar el chapulito ahorita, no wey, no no no, voy a agarrar la arma wey, vale tengo arma, tengo una mamada de rasga, perdón, vale wey, muerto el primero, aguanta sus compas, no pero sabes que wey, onda wey, si wey, jajaja, nos duele, Hay muchas manazas en su trasero, güey. Ay wey, no wey, me están tirando, ay wey de arriba, es un piche sniper. Vale, 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 vale. De 2, 2, 2, 5, 2, 5, 5, güey. No mames, aquí en el que no hay nadie, güey. 2, 2, 2, 5, 2, 5, 2, 5, y yo creo que 2, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 19, 19, 20, 21, 20,? Es leve de repente, eh. Ah, que mamón. Aquí debe de dar una pasión. Sí, güey, ya está, ya está, ya está, ya está brincando el perro, güey. ¡Vale, güey, uno tirado! ¡Síganle brincando, hijo de su pinche madre! ¡Otro, otro, otro! ¡Mátenlo, mátenlo, 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 güey! ¡Ahí viene su compa! ¡Ahí viene su compa! ¡A ver, verde, güey! ¡A ver, verde, güey! ¡No, güey! ¡Tirado, falta uno, falta uno! ¡Falta uno, falta uno! ¡Buena, güey! ¡No mames! ¡Buena, buena, buena! ¡Venme a revivir, cabrón! ¡Luego looteas! ¡No, no, no! Lo siento, el que no... el que no tranza no va a ser. ¿Dónde está el salpiconero, güey? ¡Ah, también! Creo que está más cerca, ¿no? Sí, güey, acá. ¡Ahí está la otra! ¡Uuuu! ¡Parece que es mío chiquito como este nuevo! ¡Bueno, me las voy a llevar, güey! ¡No, güey! ¡Dónde me haces un rostito, güey! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! De lo malo que el ruido te dilata como que es un cabrón Sí, sí, obvio, güey Vale, 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 eh Se están echando el tiro Hay unos abajo y los otros están arriba, güey ¡No mames, güey! ¡Hay un chingo, mamón! ¡Ay, güey! ¡Ah, no mames! ¡A tu, güey! ¡Ah, yo no traigo, güey! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Adentro, adentro, 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 adentro! ¡Ay, pinche, cojo, pinche, cojo! ¡Tago, tago, tago, tago! ¡Muera este carro! ¡Me atreve, me atreve, me atreve, me atreve, güey! ¡Me atreve, me atreve, me atreve! ¿Cómo estás, Diego? Me torcieron afuera, güey Atrás hay una pendeja que no... ¡Buena, buena, buena, buena! Atrás del camión Atrás del camión, güey Aguanta, aguanta, güey ¡Que necesito balas! ¡Vale, madre, güey! ¡Está atrás, güey! ¡Ahí está, ahí está, güey! ¡Sí te la chingas, sí te la chingas, sí te la chingas, güey! ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Valió, güey, güey, puta madre! ¡Me salió el último disparo, güey! ¡No, madre, güey! ¡No, sí, no hay pendeja, no! Vale, vale, vale Si vuelve... ¡Ah, no mames, güey, ya! ¡Sí, ahí hay un puto de güey! ¡No mames, güey! Y cayó... Va a caer... No, 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 caemos primero que él, güey, a huevo, güey Vamos a caer primero que él, güey, a huevo Ok Voy a caer acá, le voy a agarrar este cofre, güey ¡Simón, simón, simón, güey! ¡Agárren armas, agárren armas, güey! ¡Corto! Ya traigo escopeta Yo también, ya traigo escopeta ¡Uy, papu, pero mira quién me acaba de tocar, güey! ¡No mames, no mames! ¿Dónde estás, mamón? ¡Ya estamos hasta acá arriba, güey! ¡Oh, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, güey! ¡Oh, no mames! Espérate, güey, que si no me vaya la madre, ah! ¡Oh, no mames, güey! Y le di la madre al pinche cofre, vale, vale ¡Ay! ¡Está mamón, eh! ¡No mames, qué pedo, güey! ¡Está mamón este pedo, güey! ¡Oye! ¡Lástima que tenemos muy poco tiempo, güey! ¡No mames, tenemos que lootear, güey! Pues, ya, ya, esto... Lo que hemos hecho más o menos, pero no... Creo que chiquen un cofre, güey, sin querer Pues vámonos, ya la... ¡Ay, qué pedo, güey! ¡Hiciste en las cámaras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sea, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no mames! ¡No mames! ¡Esta mamón este pedo, eh! ¡No mames! Es que no sé cómo salir, güey ¡Acá está la salida, güey! ¡Acá donde estoy yo, 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 güey! ¡Hay una... ¡Vamos a apurarle, güey! ¡Tenemos un minuto, güey! ¡Ah, perro! ¡Ahora sí encontré buen loot, papá! ¡Encontré dos escudos grandes para quien quiera, güey! ¡No, traigo yo! ¡Ah, guay, 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 guay! ¿Dónde, dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¡Por 340! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Nos están disparando, no ves! ¡Lateral, lateral! ¿En dónde, güey? ¡Por 340! ¡340! ¡Ah! ¡Ay, me tomó, güey! ¡Aguanta! ¡Ahí está, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Vente, vente! ¡Larga muy, güey! ¡Pues aquí, güey! ¡Pero dónde! ¡Aquí en esta! ¡En esta! ¡En esta! ¡En esta! ¡Ya me pasé! ¡Y! ¡Vale, madre, güey! ¡Llegó gente, güey! ¡Llegó gente! ¡No mames! ¡¿Aquí en la casa de Batman?! ¡Vente al carajo, güey! ¡¿Quién está la casa de Batman, güey? ¡Sí, güey! ¡La baticoba está hasta abajo, güey! ¡Corre! ¡Agarra armas! ¡Agarra armas! ¡Gente! ¡Gente no mames! ¡Se maman, güey! ¡No mames, güey! ¡No tenemos armas! ¡No mames! ¡Madre! ¡Ese es el mamón, güey! ¡No mames! ¡Dales en su madre, güey! ¡Les dije que agarraran armas, güey! ¡No mames! ¡Pero no hay que chingarnos a esos pendejos, güey! ¡Y luego ya! ¡Vamos a donde quieras, güey! ¡Pues si regálas, güey! ¡Éjale un C4! ¡Éjale un C4! ¡Éjale un C4 mis hijos, güey! ¡una vez! ¡Te pones nervioso, güey! ¡Qué cuatro y yo cambiándole, güey! ¿Algo me dieron? Yo dije, no, wey, pues Casa de Batman, wey, pues no sé, wey Acá pinche de casa, no, no, bien pinche Riajudo, wey, no mames ¿Quieres ir a la verdad a la casa de acá, a la otra casa nueva, wey, que pusieron? Pues sí, wey, es ahí donde Tenemos que ir, wey Tiene cuatro pisos Esta madre Ya estoy viendo acá, ya me vi En el batimóvil, papu Ah, wey, wey Ya me viene el biche Ah, no mames, es un puto C4 No mames, es un puto C4 No mames, es a huevo Ah, una, wey Tiempo acá Una escopeta Una rampa, eh, perfecto Ah, huevo, cayó aquí la zona, wey Ya ve, les dije Hombre, es de puta fe Churro, wey, churro, wey ¿Qué? ¿Qué hay eso? ¿Vamos a la sota, no, wey? Vale, vale, vale Agárrate el batimóvil, papu Agárrate el batimóvil, wey Y nos vamos ahorita en chinga, wey No mames A que amarre, wey Es lo que le hace falta A estos pinches carritos O pinches bicicletas, wey De perdido Sí, wow, sí, wey Ahí a toda madre Wey, no mames, wey Está, eh, ¿cómo se llama, wey? No mames, están cerca de la zona, wey Como para que pongan carritos, wey No mames Ábrelos, ábrelos Mira, hay granada, puto Yo pensé que traías granadas, wey Dije, ah, pues dame las, wey No mames Toma, wey No mames, no compres pinches, mamá Este, wey Granadas, wey, me con... Eh, wey, aquí hay un arma verde Voy, wey, wey Es que, wey, cuando construyen Aunque no lo creas, mamá Hacen un pinche paro, wey Sí, ya sé, wey Si la has usado, nada más para chingar, wey Ah, no mames Ah, deja mi arma, perro A ver, déjala, tiro Ah, ya, ya, ya Echa Ya no puedo cargar más, wey Puta, 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 puta ¡Oh, no, 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 no! ¡Corre, wey, corre, puto de cabrón! Ah, pero sigue repartiendo cosas, wey Bueno Y no hemos matado a nadie, wey Podríamos ir a la cárcel, wey Podríamos ir a la cárcel, pero estar lejos de la cárcel ¡Oh, mira un cofre, wey! ¿Crees que te metan un francazo por mamón, wey? ¡Ahí escudo, wey! Por biche nariz, hombre ¡Oh, su! ¡Oh, su! ¡Ah! ¿Qué, wey? ¿Qué? Si me caigo a la mierda, ahí vacío ¡Toma! ¡Aquí, torre, me queda poco, wey! ¡Wey, construyale, wey! Toma, popo, toma, popo, toma, wey ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, wey, wey, wey! ¡Chíganme, trabajadores! ¡Chíganme! ¡Hay otro acá en los árboles! Creo que me dispararon de los árboles, wey ¡Agué, salgo, salgo, salgo! ¡Ah, atrás, 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 atrás! ¡Ahí un pinche sniper! ¡Agué, ahí! ¡Construyale, wey! ¡Construyale, wey! ¡No mames! ¡Ahí, ahí va! ¡No mames! ¡Está ahí arriba, está ahí arriba, está ahí arriba, wey! ¡Ahí, wey! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, otro! Hay otro acá, hay otro acá, güey ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡A vos, a vos, a vos, a vos! ¡Pinche Diego, güey! ¡Déjame a ver de maldita rata, cabrón, mames, güey! ¡Déjame a ver de maldita rata, cabrón, mames, güey! ¡Estoy curando, mames, güey! ¡El pinche Diego, güey, looteando al hijo de su pinche madre, güey! ¡No, mames, güey! ¡No, mames, güey! ¡No, mames! ¿Qué quieres que hagan? ¡Y se roba todo, güey! ¡No, güey! ¡Eh, güey! ¡Señores! ¿Les digo una cosa? ¡Sí, ahí! ¡Pone las pinches porque nada más somos... ¡Somos dos! ¡Dos equipos, güey! ¡Dos equipos, dos equipos! ¡No, mames, güey! ¡No, mames, güey! ¡No, mames, güey! ¡No, mames, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, güey! ¡Tregue un campamento, güey! ¡Tregue un campamento, güey! ¡Vale, vale! ¡Se nos acaba la vida, culo! ¡Vale, vale, vale! ¡Es que campamento, güey! ¡Es una fortaleza, portátil, güey! ¡Ja, la mierda, güey! ¡Ay, no! ¡Eso ya pasó, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Echa! ¡No, mames, no, mames! ¡Tú lo tumbas aquí en medio, güey! ¡De esta mamada del círculo, güey! ¡Ahí lo tumbas! ¡Ahí lo echas, güey! ¡Volta! ¡Volta, güey! ¡Volta, güey! ¡Por aquí debe estar cerca, güey! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ármalo! ¡Aquí, aquí, güey! ¡Aquí, aquí, güey! ¡Aquí, güey! ¡Échala, échala, güey! ¡Dale, güey, coño! ¡Aquí donde estamos los tres! ¡Hablando, culo! ¡Yo tengo un campamento de los que se queman, mamones! ¡Ahí está, güey! ¡En eso! ¡Eso! ¡Eso, güey! ¡Wuaay! Ah, no, güey. ¡Cabrona! ¡Qué chingón EC, güey! ¡Auay! ¡Auay! ¡Aaúay, güey, güey! a huevo, güey. ¿A dónde andas, güey, cabrón? No mames, güey, puto de nuevo, güey. Qué puto, mamón. Si traen RPGs, güey, ¿qué quieres de mí, puto? No mames, güey, es de que todos avanzáramos. Bueno, güey, todos echan para atrás y me dejan a mí solo adelante, güey. Es que hayamos construido un pinche de fortaleza, güey. Bueno, quedamos en segundo, güey. ¿Qué suena? El premio de consolación, güey. No mames, güey.